La detuvieron hace siete meses durante una redada cuando la migra buscaba a otra persona. Hace diez años, sin embargo, la arrestaron por robo menor, delito del cual estuvo en la cárcel un día. Sin embargo, ahora la acusan de ser una pandillera porque eso quedó en su récord. Ella niega ser pandillera, activistas y familiares de la mujer le están pidiendo a un juez su liberación o al menos reducir la fianza de 60 mil dólares que le impusieron. AIS tiene a mi mamá detenida injustamente. Nosotros somos humanos y todos tenemos derechos. El Departamento de Inmigración, por su parte, dijo en un comunicado que ellos se basaron en el historial de la mujer para colocarla en ese proceso de deportación. Vuelvo y les comento, si tuvo ese incidente en su pasado, eso es suficiente para que las autoridades procedan con lo que están haciendo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.